...de que hoy se ha aprobado este proyecto que hemos presentado de presupuesto participativo que implica centralmente dos cuestiones. La primera cuestión, dar, concluir, ejecutar efectivamente las 13 obras que los vecinos y vecinas votaron allá por el año 2015 y que no han sido realizadas en todo este tiempo, pese a haber quedado el dinero en una cuenta bancaria certificado por Escribano Público para justamente realizar estas obras. Este dinero fue desviado al pago de gastos corrientes y de sueldos durante el año 2019. Ese es el destino que se le dio. Por lo tanto, hoy están las obras inconclusas y este dinero es el que nuevamente hay que generar como recursos para estas obras. Ese es el primer planteo que hace el proyecto y el segundo planteo es efectivamente retomar las instancias participativas que, en mi modesto pensar, le va a devolver el protagonismo a los vecinos y vecinas justamente en poder proponer, debatir y votar directamente qué obras quieren que se realicen en su comunidad con una parte del presupuesto municipal.